Esto se volvió a descontrolar, todo esto fue un fail, o sea, fue... esto fue terrible. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien. Bienvenidos un día más al canal. Chicos, en el video del día de hoy vamos a tener un super mega super video que para mí ya pasó, yo ya lo terminé de grabar, así que les voy a estar contando que qué tal me fue. Y hace unos días se me ocurrió hacerles un video donde ustedes estén 24 horas conmigo, o sea, 24 horas con mis seguidores. La verdad estuve pensando mucho, mucho, mucho cómo podía ser posible este video, porque obviamente no podía ser un video que dure 24 horas, porque nadie iba a pasar un día de su vida viendo un video entero. Entonces dije, ok, lo que vamos a hacer es que me voy a reportar cada una hora con ustedes, así se pueden sentir como más cerquita mío. Hay muchos videos dando vuelta por acá por YouTube, que son videos de 24 horas siendo una cardalla, 24 horas siendo tal, y yo dije, ¿por qué no 24 horas siendo yo? 24 horas con mis seguidores, así pueden ver cómo es un día en mi vida, aunque, aunque... Tengo que admitirles que no elegí un día cotidiano, un día común, porque este día que van a ver a continuación fue un día muy especial, porque asistí a unos premios, entonces van a ver ahí como chismositos también a modo vlog, que como me arreglé, estuve con mis amigas Pri y Joa, así que bueno, van a poder ver todo esto a lo largo de este video estilo video vlog, así que sin más charla, ¿qué les parece si ya vamos a empezar? Pero antes de comenzar, los quiero invitar a todos los que nos hagan parte de donde está hermosa familia, y cada vez más grande, familia del hashtag Team de la Campanita, a que se suscriban al canal haciendo click allá abajo donde dice suscribirse, y por supuesto no se olviden de activar la campanita que está al lado, para que YouTube les avise cada vez que haya nuevo video, y además sean los primeros primerisísimos en ir a comentar su hashtag Team de la Campanita, para que yo les regale corazóncito. Ok, chicos míos, todo comenzó. Todo comenzó a las 9 de la mañana porque fue el horario donde yo me levanté. Chicos, buenos días, espero que me estén escuchando bien, porque como siempre, construcción acá al lado, pero bueno, si ustedes van a pasar 24 horas conmigo, tienen que saber que esto es parte de mi día. No por elección propia, pero es parte de mi día. Así que bueno, vamos a comenzar este video y les voy a mostrar. Pueden ver, son las 9 y 39, qué horario curioso para comenzar. Pero bueno, vamos a estar desde las 9 y 39 de hoy hasta las 9 y 39 de mañana juntos. Como les conté, me voy a estar reportando con ustedes. Y ahora hace un ratito me levanté, ya me cambié. Me gusta levantarme y cambiarme, porque si no como que empiezo a... O la sañada, el que se yo, además tengo muchas cosas que hacer hoy. Así que vamos a hacer un desayuno. Bueno, y acá está lo que voy a desayunar a las 9 y 43 de la mañana, así que vamos a empezar. Y a medida que fue pasando el video, dije, ok, me voy a reportar cada una hora, así que por eso van a estar viendo como una persona normal desayuné. Y después empezaron a pasar cosas cotidianas de la vida de uno, que limpiar, que cocinar y demás. Me reporto nuevamente una hora más tarde. Espero que me haya miedo de esto y no acordarme que me tengo que reportar. Pero bueno, ahora lo que voy a estar haciendo, chicos, hoy tengo que organizarme tipo bien, bien, bien. Yo tengo una cosa que no me gusta, o sea, quiero tener como el pelo limpio siempre. Yo siento que se me ensucia muy fácil. Entonces lo que voy a estar haciendo, como tengo que limpiar, acomodar y varias cosas, es que me voy a bañar más tarde. Yo tenía pensado bañarme como temprano para dejar que se me seque el pelo, pero como ustedes van a ver, me lo van a estar arreglando hoy para el evento que tengo. Entonces puedo ir con el pelo medio así como mojadito. Entonces, bueno, es temprano, la mañana es temprano, ya sé. Pero a las 4 de la tarde me tengo que ir de mi casa. ¡Ay, qué ruido, por favor! Vamos a recordar. A las 4 de la tarde... ¡Uh! Se pusieron oscuros. Ok, creo que ahí es mejor. Bueno, les decía, a las 4 de la tarde me tengo que ir de mi casa y a las 6 horas, pero yo soy una persona muy, muy organizada. Y así como soy muy organizada, cuando se me desorganiza algo me vuelvo loca. Así que bueno, me voy a poner a limpiar todo. Mi hermana llega de la escuela a la 1, así que voy a hacerle la comida antes. Y como voy a hacer la comida, mi pelo se va a llenar dolor. Así que por eso se va a hacer todo lo que tengo que hacer en la mañana antes de bañarme. Y sí, mi segundo reporte es de todas las cosas que tengo que hacer. Así que bueno, chicos, yo me voy a poner a limpiar. Ya desayuné, no sé si les conté que ya había terminado. Y bueno, a limpiar. Tienen mi pandita. Pasó más o menos una... A ver, esperen. Les voy a decir exactamente. Ahí pueden ver 11... Bueno, suenan todas las alarmas. La alarma de los bomberos, la cosa de la construcción. Pero bueno, ya estoy haciendo la comida, como les conté. Ya limpié, ya acomodé. Y me di cuenta hace un rato que me tengo que hacer las cejas de la cara. ¿De la cara? Las cejas, las cejas. Son las únicas cejas que hay. Bueno, la cosa es que me tengo que hacer las cejas porque, miren... O sea, ahora están despeinadas igual. Entonces, yo creo que... Supuestamente las cejas es mejor que te las hagas una vez que salís de bañarte. Uy, estoy fuera de foco. Ahí está. O sea, las cejas es mejor hacértelas una vez que salís de bañarte porque estás como que de colar los poros más abiertos y no sé qué. Pero no creo que me las voy a hacer antes cuando me esté haciendo la mascarilla. Así que capaz que les muestro qué tal porque si bien las tengo conformitas, siento que están como... Ahí todas despataladas y como hoy me van a maquillar y quiero estar con las cejas presentables. Así que bueno, chicos. En eso, ando, miren. También les quiero mostrar. Estoy empezando a poner todas las cosas que me voy a llevar porque me voy a hacer una valijita. Así que también se las voy a mostrar. Acá están mis zapatos para hoy. Y acá está mi vestido que lo puse de vuelta. Acá tengo esto que... Bueno, no importa. Es de un proyecto en el que estoy trabajando. Entonces acá tengo mi cartera. Tengo una bolsa con cosas que tengo que acomodar. Señor oso. Y nos estamos quedando sin batería. Así que chicos, les voy a cargar mi minion. Y yo vamos a seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer. Así después les mostramos. Estoy emocionada por este día. Chicos, la última vez que me reporté creo que fue el mediodía. Pero bueno, ya comí. Les voy a insertar por acá algo que les diga en las historias. Es una... Un boomerang de una ensalada que me hice. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo es una mascarilla para hidratar mi cara. Me la estuve como cuidando estos últimos días. Pero sin embargo la tengo terrible. O sea, la tengo súper seca, no sé por qué. Y me salieron como muchos graditos. Así que bueno, vamos a rogar que la maquilladora pueda hacer algo bueno por esta cara. Recién como pueden ver salí de bañarme. Me lavé el pelo porque mi pelo se ensucia muy fácil. Así que bueno, como les conté, también hoy me lo tenía que lavar así que me lo lavé. Y bueno, yo ahora me queda terminar de armar mi valija. Estoy cargando mi celular. Y sí, en un ratito ya nos vamos para lo de yoga. Miren este desastre. Me reportó nuevamente. Ya ni sé qué hora es. Yo ya me tendría que haber ido. Son... Ah, no enfoca. Bueno, son las 3 y 10 exactamente. Ahí tengo mis auriculares. Me estaba arreglando las cejas. No sé por qué no enfoca. Y no me lo estaba arreglando de la manera más óptima porque no me gusta arreglar las olas así con pincita. Pero bueno, me estaba terminando de pintar las uñas porque todavía a este punto no las tenía pintadas. Así que bueno, mi reporte de esta hora está bastante acelerado. Pero bueno, ya me tengo que ir. Miren, me estaba haciendo el bolso para irnos a mi cartera. Y miren, nunca les mostré esto que me voy a llevar. Miren, eh. Ah, sí, creo que se los mostré. Ya lo vieron mejor que hice con mi hermano. Bueno, igual me voy a llevar este aro de luz. Que miren cómo ilumina. Porque probablemente esté oscuro y como quiero grabar Instagram stories y todo eso, me lo voy a llevar. Eso sí, no lo voy a grabar con la cámara esa parte, la parte del evento. Pero bueno, ahora a continuación les voy a contar todo qué tal. Cuando pasó toda mi mañana y ya había comido, llegó la hora de irme a lo de mi amiga Joa. Porque ahí me iba a preparar. De hecho les dejé un boomerang, creo que fue una foto en Instagram, en las historias. Que fue como re graciosita porque fue... No sé, a mí me encantan los memes. Y siempre veo esos memes de cuando te vas a lo de tu amiga después de una fiesta. Y alguien todo vestido así, todo con ropa que nada que ver con... Bueno, ustedes me entienden, no importa. Y yo decidí crear mi propio meme diciendo cuando tu amiga te invita a prepararte a su casa. Y vos tipo, o algo así. Pero la cuestión es que le subí una fotito de mi valija y mi cartera. Y yo sentí que eso era gracioso. Chicos, vengo bajando por el ascensor. Nos paramos vos. Mirá la valija. Esta es la que estuvimos armando. Ay chicos, qué lío todo esto, qué lío. Y ahí fue cuando todo se empezó a descontrolar en este video, chicos. Porque las cosas empezaron a pasar muy rápido. Y como que ya no me pude reportar cada una hora. Si no me reporté por ahí cada media hora, pero mucho. Y después por dos horas, ¿no? Cos, miren, recién llegué a lo de Joa. Ahora les digo qué hora es y me reporto. Pero, miren, no parece que tuviera una persona fallecida. Bueno, lo estaba queriendo decir de otra manera linda. O sea, miren, ese es su vestido. Qué gracioso, por favor. Bueno, ahora vamos a colgar el mío. Me voy a buscar. Ah, sí, me vine con estos zapatitos. Chicos, miren, son las cinco. Así que me vuelvo a hacer el reporte de la hora. Estoy con Cefe. Miren, que me está empezando a peinar. Y ahí está Joa, que se está maquillando. Y ahí está como que la está maquillando. Joa la está maquillando. Y bueno, después me va a tocar a mí. Después vamos a hacer como que el cambio. Claro, así que olvídense de esta cara de muerto. De muerto. Ahora les muestro cómo queda el peinado. Va a quedar hermoso. Bueno, para este punto yo la habrá visto. Diva, mitad loca. Porque no es más que otra cosa. Loca. Diva está ahí en el spa. Yo estoy en modo estatua. Está en modo spa. Bueno, yo estoy recién... Estuatua. Modo estuatua. Chicos, miren, casi dejo pasar este majestuoso momento donde Fefe me está haciendo sus bellas trenzas. Ay, me encanta. Estoy así como que... Porque nada. ¿Te acordás, Fefe, cuando nos pusiste todos esos argollos? Ah, ¿sabés que yo las tuve por mucho tiempo guardadas? Las tuve guardadas porque me las saqué y las guardé. Ay, ¿ven a ellas? Acaban de terminar de peinar y me vine a ver acá con ustedes que había como más luz. Ay, miren qué precioso. Me encantan estas trenzas que son así. Y miren estas ondas. Ay, qué lindo, boluda. Quedó como re... Las trenzas acá están buenísimas. Miren, acá está Pri que se está tuniendo. Así que... Ah, para. Dejen la tapa de ustedes, chicos, acá. Bueno, vamos a esperar a que termine yo ahora. Una sola vez en la vida. Y ahora pasamos al sector maquillaje que está al lado del sector peinado. Pero bueno, ahora estoy con Meli que ahora se las voy a presentar. Y vamos a darle vida a mi caridad. Miren qué bellas cosas que tiene. Esta paletita es hermosa. No la conozco de YouTube. Miren cómo va quedando. Siempre que yo voy a grabar siempre estás grabando y es como tipo... Ay, no, ¿en serio? No, pero siempre que te veo a vos grabando digo... Ah, es cierto, te voy a grabar. Bueno, nos ayudamos a recordar. Miren, chicos, o sea, muy fuera de mi zona de confort. Joa la están peinando. ¿Puedes usar tú? ¡Va, va! Sí, la acertaste. Estoy usando la técnica. Si van a ver el video de Joa, van a ver que yo también estuve intentando. Que el link está ahí abajo. Que les va a salir la tarjeta. Y bueno, ahí está Fefita. Ahí nos estamos acercando al resultado final. Aquí está Meli. Ay, ¿cómo? Que prácticamente la obligué a ponerme iluminador. Pero bueno, chicos, ustedes saben que a mí me gustó mucho. Yo me pondría iluminador. Ella me dice, ya está, y yo me pondría iluminador. No, pero bueno, ustedes saben lo mucho que me gusta. Así que, es que se busquen esto. Yo creo que acá con esta luz lo pueden ver mejor. Joa tiene el espejo que no... Uy, tiré algo. Joa tiene el espejo este que nosotros teníamos para el fondo de los videos. Pero bueno, que se me rompió. Pero miren. Miren qué preciosa que está en el video. Me encanta. Y como estaba con las chicas, entre nosotras estábamos hablando y demás. Entonces se nos iba la hora hasta que nos tuvimos que ir al evento cuando ya estábamos listas. Chicos, miren. Me acabo de poner un vestido. Ahora se los voy a mostrar acá. Ay, perdón. Hola, Pris. ¿Bello? ¿Les gusta? Al final ganó este. Obviamente por Instagram les estuve preguntando cuál me ponía cuando lo fui a elegir. Y bueno, este es el que me pone. Y ahí viene Joa. Hola, chicos. Miren, parece una princesa. Me encanta. Y miren el peinado. Está hermoso. Me encanta, me encanta. Y ahí viene Pris. Joa. Siento que estamos como re. Cada una con su estilo y cada una como en compo. Che, este es para iluminador. ¿Lo saben para iluminador? Yo sí, sí. Yo no sé. Así que bueno, chicos. En un ratito ya nos vamos. Y una vez que terminó el evento, me vino a buscar Juli. Gracias por venirme a buscar mi novio Juli. Mi novio Juli. Si quieren ver más videos con él, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Bueno, chicos. Acá estamos. Pasaron muchas horas desde mi último reporte con ustedes. Me van a poder ver de oscura. Acá está Juli, hermoso, que me vino a buscar. Ay, gracias, mi amor. Bueno. Pasaron muchas horas, pero como les dije, estuve en un evento. Uy, me veo rojura. Estuve en un evento y no pude grabarles nada de nada de nada. Así que bueno, chicos. Miren lo graciosa que estoy. Ya llegó el final del día. Ya falta poco para que se cumplan las 24 horas. Pero bueno, todavía queda tiempo. Así que tengo que llegar a mi casa, lavarme y comer algo porque de verdad que tengo mucha ganas. Y bueno, obviamente como les conté ahí, ese clip no puede grabar nada porque yo les grababa con una cámara, que es la que están viendo ahora. O sea, la cámara que estoy usando ahora. Es una cámara muy grande y yo estaba con un sobrecito que era de este tamaño. Como pueden ver en las fotos, también aprovecho para compartirles algunas fotos de las que me sacaron durante ese día. Y como no todo es glamour, una tiene que comer. Y ustedes saben que a mí no me gusta alimentarme con comida chatarra. Pero tenía antojo, así que dije, ¿por qué no? Uno así como se cuida, también si tiene antojo se los puede permitir. Así que me comí una hamburguesita. ¡Ay, no me pasa! Y miren lo que me voy a comer. Ay, Diosito, qué hambre que tengo. ¿Vieron que les dije que tenía hambre? Bueno, así que voy a hacer esto. Que está muy fuera de mi rutina porque no solo comen estas cosas y menos a la una de la mañana. Pero bueno, voy a comer esto. Ahí me puedo emberber bien, me saqué el maquillaje, me lavé la cara, me voy a dejar el peinado. Me voy a quedar en mi pandita. Mira. Pandita. Y lo más probable es que después me vaya a dormir. Estoy esperando a Juli que venga y yo me voy a comer. Y acá, chicos, es la segunda parte donde todo esto se volvió a descontrolar. Todo esto fue un fail. O sea, fue... Esto fue terrible porque me quedé dormida. Me quedé dormida, chicos. O sea, no me pude reportar exactamente 24 horas porque soy un ser humano que duerme. Pero básicamente ese era el concepto. Porque obviamente un ser humano duerme dentro de unas 24 horas, un promedio de 8 horas. Algunos dormimos más de 8 horas. Algunos dormimos menos también cuando tenemos que trabajar. Pero ustedes me entienden. Buenos días, chicos. Buenos días. Y en parte, dejen que los apoye porque esta charla está intensa. Ahí me pueden ver mejor. Buenos días, chicos. Y perdón. Creo que le fallé al desafío. ¿Por qué? Porque eran 24 horas juntos y me quedé dormida. Estaba muy cansada. Ayer de los premios del evento llegué súper tarde, súper cansada. Entonces, obviamente, hoy se me pasaron las 9 de la mañana. Ya son como las 11 y algo. Así que como que fueron 24 horas juntos, solo que yo estaba durmiendo. Pero, bueno, chicos. Así amanecí el día de hoy. Estoy despierta hace un ratito. Pero hoy es un día muy largo que tengo que hacer muchas, muchas cosas. Así que, bueno, en parte, editar este video fue todo un desafío porque yo nunca traigo la cámara conmigo. O sea, yo no estoy acostumbrada a traerlos conmigo, a traer la cámara conmigo. Y es algo que quiero empezar a hacer, sobre todo si tengo eventos especiales como el día de ayer. Así que, así nada, pueden ver cómo me arreglo y todo eso. Así que si les gustan estos tipos de videos, no olviden de darle un like al video. Y, bueno, chicos, la verdad que espero con este video haberlos entretenido y que hayan andado ahí de curiositos, de chismositos, viendo qué tal mi día. Como les digo, no fue un día cotidiano en mi vida. Pero, bueno, también quería aprovechar para mostrarles mi look de los premios que asistí. Como les dije, les dejé algunas fotitos. Y también quiero aprovechar para agradecerle a Gris, arroba glamouriendo, que ella fue la que me armó ese look. Yo la sigo a Gris en Instagram hace un montonazo. Para mí fue todo un placer que ya me puedo vestir para un día así. Y, más que nada, para un día donde ustedes me iban a estar viendo. Ahí como que 24 horas siendo todo una diva. Así que, bueno, chicos, con esto concluimos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya entretenido. Si quieren que hagamos otro video de 24 horas conmigo, intentando no quedarme dormida, intentando no quedarme dormida, déjenme saber acá abajo en los comentarios. Y con un like al video, y muah, besate gigante, y los espero en el próximo. Bye.